Con 37, escuchemos a Susana Dieran. A que concurriré, como he concurrido a todas las diligencias a las que se me ha convocado. Aquí estoy. Muchas gracias. No tengo nada más que declarar. En los últimos días se ha conocido, solamente una consulta más, en los últimos días se ha conocido que finalmente Jorge Barato se va a acoger a la colaboración eficaz. Él es uno de los que señaló que había pago de coimas a muchas personas, a muchas autoridades. Incluyó además su nombre en el caso de Línea Amarilla, exactamente. Bueno, jamás he recibido una coima en mi vida. He sido una funcionaria pública transparente, siempre vivo de mi trabajo, que es bastante modesto. Todos lo saben, lo sabe la Fiscalía. Estoy muy orgullosa de la trayectoria pública que he tenido, de lo que hemos hecho a favor de Lima. Y no le debo a nadie, por lo tanto no le temo a nadie. Muchas gracias. No me informes, señor Villarán. 8 millones de soles. Habrá de haber recibido 8 millones de soles en el marco de esta campaña. No voy a declarar nada más. Gracias. Bien, María de Jesús, fueron las declaraciones de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien abandona ya la sala de audiencias del edificio Zavala, aquí en el Cercado de Lima. Bueno, Vanessa, esperaremos entonces hasta este viernes, como lo decíamos antes, la nueva fecha que ha dictado la sala para ver la comparecencia en el caso de Susana Villarán. Gracias, Vanessa Sánchez, por este reporte desde el centro de la capital.